Muy buenas tardes chicos, soy Traxunset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Hearths of Iron 4. Chicos, ya nos acercamos al final del desarrollo de Nostep Back, yo creo que es el DLC que más cerca está de lanzarse de Paradox, con diferencia, o sea, supongo que dan cosas a nivel de arte, etc. Y hoy tenemos un diario de desarrollo que va a tocar muchos palos, ¿vale? Es típico diario de desarrollo de, hey, hemos cambiado estos sistemas, o hemos introducido algunas mejoras en ciertos aspectos del juego, etc. Y lo importante de hoy, yo creo, que es lo siguiente, ¿vale? Vamos a empezar un poco por el final y luego hablaremos más tarde de todo eso, pero por mencionarlo rápidamente, básicamente Podcat, que ha sido el director de Hearths of Iron durante 7 años, ¿vale? Hizo parte de Hearths of Iron 3 y ha llevado todo el desarrollo de Hearths of Iron 4, deja el proyecto, ¿vale? No deja Paradox, sino que va a cambiar de rol dentro de la empresa, va a pasar a dirigir un nuevo juego. En mi opinión, este nuevo juego va a ser el de Fantasía, ¿vale? Porque no sabemos quién lo está desarrollando y Podcat debería ser el director de este nuevo juego, ¿vale? Pero bueno, el nuevo director de Hearths of Iron 4 es Argeo, que muchos lo conoceréis porque era el director de Imperator, y bueno, pues eso, mencionar rápidamente este cambio, luego hablaremos un poco más tarde de eso, pero bueno, no deberíamos notar mucha diferencia. Realmente el trabajo principal de Hearths of Iron 4 yo creo que ya está hecho. Y ahora lo que falta principalmente, pues son DLCs en algunas zonas, como Sudamérica, como Oriente Medio, como Escandinavia también, que se echa mucho en falta, ¿vale? Entonces, no deberíamos notar mucho cambio realmente en Hearths of Iron 4 con los siguientes contenidos. La idea, ya sabéis que después de esta gran expansión es pasar a hacer parches más ligeros, o sea, actualizaciones más regulares, pues de cambios de equilibrio, y ir introduciendo packs, pues es un poco cosméticos, por así decirlo, pues packs de inmersión o packs de países, como lo queráis ver, pues eso, en distintas regiones que faltan. En fin, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo centrado en menos cantidad de contenido, como los últimos que hemos estado viendo de la Unión Soviética. Hoy vamos a hablar de unas nuevas novedades que añadimos con el Nostep Pack, algunas de las que hemos dado pistas antes, seguido por un pequeño anuncio, que bueno, el anuncio es lo que ya os he comentado, ¿vale? En primer lugar, el sistema de tiempo, el sistema del clima es rehecho, ¿vale? Recibe muchos, muchos cambios. Dice, uno de los objetivos con el nuevo sistema de suministros era introducir algunos cambios para que el clima afectase a la experiencia de juego. Para dar alguna relevancia estratégica al clima, hemos rebajado un poco el sistema para modularlo entre efectos potenciales de clima que tengan menos frecuencias, es decir, que va a ser todo como mucho más gradual y va a tener como un impacto menos severo el clima en general. Esto le va a dar al jugador algo de tiempo para reaccionar a condiciones ventajosas o desventajosas con un poco de preparación. Así como hacer un poco más predecible qué es lo que está sucediendo en tema climático en el juego. Además de esto, estamos echándole un vistazo a una combinación de efectos y de stats en condiciones de terreno, temperaturas y clima. Para hacer algo más consecuente esto con el sistema de suministros, vamos a darle más impacto sobre las campañas, especialmente aquellas que se hagan en condiciones adversas. Además de la recuperación de organización, el clima ahora afectará a la pérdida de organización al moverse y en casos extremos al consumo de suministros. Mientras las temperaturas no tengan nuevos efectos modificadores, estamos midiendo la temperatura por todo el mundo con la intención de mejorar la exactitud con la que se calcula esta temperatura. Y las condiciones de terreno ahora tienen el potencial de afectar a la pérdida de organización al mover divisiones. Esto es particularmente importante en aquellas condiciones frías, como por ejemplo las del frente oriental, donde las condiciones de varios efectos van a ser muy lentas conforme vayamos avanzando. En fin, hay nuevos efectos de clima que estamos viendo aquí. Por ejemplo, el hecho de que haya lluvia hace que ganemos menos organización, perdamos más organización mientras nos movemos. Que haya tormentas va a ser como la lluvia pero más severo y también perderemos consumo de suministros al movernos. La nieve nos va a hacer perder organización cuando nos movemos, pero nada más. Las ventiscas van a hacer que perdamos organización al recuperarla y al movernos y también nos va a costar un consumo de suministros. Y la tormenta de arena nos va a costar muchísimo recuperar la organización y vamos a perder muchísima organización al movernos. Hay nuevas condiciones de terreno, como estamos viendo aquí, que afectan a la atrición, a la velocidad de las divisiones, al ataque de las divisiones, a la defensa de las divisiones, al atrincheramiento, a la ganancia de organización y a la pérdida de organización al moverse. Son la nieve pesado, la nieve profunda, la nieve, el mousse es el barro y el flood son las inundaciones. Afectan severamente distintas categorías también como podéis ver por aquí. Y visualmente los efectos del clima han sido mejorados para ser más fácil localizarlos por el mapa. Con efectos de partículas mejorados que se van a ver más bonitos que nunca y también va a hacer más claro qué región está experimentando un evento climático para que podamos reaccionar más rápido a ello. Bueno, gestión de equipamiento. En No Step Back vamos a introducir la posibilidad de gestionar equipamiento específico a través de la plantilla de divisiones. Esto significa que nos podemos asegurar de que la penetración de élite de nuestras divisiones va a tener todo lo que necesitamos. Mientras que va a alinear a las divisiones para que tengan equipamiento de una prioridad más baja. Ten en cuenta que la interfaz todavía estamos trabajando en ella. Básicamente estamos gestionando el equipamiento que utilizan nuestras divisiones. Interesante. ¿Vale? Podemos acceder a esta característica en el diseñador de plantillas en el cual tendremos una descripción comprensiva de todos los tipos de equipamiento que están apilados en un momento dado. Aquí tenemos el diseñador de divisiones, como podemos ver esta información, y lo que están utilizando. Estamos proveyendo de algunos métodos de manipular el uso del equipo como una manera de activar... Bueno, básicamente que las plantillas van a ir utilizando el equipamiento según lo vayamos investigando tecnológicamente. Lo podemos ir haciendo que lo actualicen. Y además de esto podemos ir cambiando entre categorías, como por ejemplo equipamiento y infantería 2, hasta hablar de variantes individuales, ¿no? De equipamiento, está chulo esto. Cambiar estas características no va a requerir ningún coste específico, aunque tendremos que estar atentos de nuestras líneas de producción cuando estemos utilizando estas características. El botón de actualizar una división nos va a dar un sumario de nuestros cambios, así como de cuántas divisiones van a ser impactadas por estos cambios. Por último, es importante anotar que estas características van a afectar al refuerzo y al entrenamiento, ¿vale? Y que nuestras divisiones pueden acabar perdiendo su equipamiento inmediatamente si no tenemos repuesto inmediato. Otra novedad importante, chicos, es la posibilidad de construir en territorio aliado. Esto yo creo que cualquier jugador de Ejerspherum 4 se va a dar de palmas con esto. Creo que hasta ahora solo podías hacerlo en territorio de tus vasallos, de tus títeres, etc. Ahora lo vas a poder hacer en los aliados también. No sé hasta qué punto... Quiero decir, si están haciendo el mismo edificio nos va a impedir hacerlo o alguna historia. Pero bueno, en principio eso. Vamos a poder construir en territorio aliado, cosa que no se podía. Y es bastante, bastante positivo a partir de ahora. A cambio, en vez de ser similar a la construcción en los vasallos, esto utilizará solo nuestras propias factorías. Dejando a nuestro aliado trabajar con sus propias construcciones como antes. Hemos limitado los tipos de edificios permitidos para construir en los aliados a infraestructura, raíles, bases aéreas y radales. De todos modos, esto debería ser fácilmente modeable para que podáis poner lo que queráis. Bueno, también hay una actualización a los gráficos de cuando estamos rodeando unidades enemigas. ¿Vale? Hemos añadido un poco de... Han respondido al feedback de una de las situaciones más serias en las que un ejército se puede encontrar. El rodeo, ¿no? El encirclement, ¿no? El rodeo. Cuando una división rodeada sea destruida, una pequeña animación se reproducirá para atraer la atención en torno a ella. Por supuesto, esta animación también se va a mostrar si eres el único que está destruyendo. Vale, es este casco, ¿no? Que se hunde, por así decirlo. Fijaros. Fijaros, ¿vale? Aparece un casco como que se hunde. Ahí está. Eso es como que esa división ha sido destruida en un rodeo. Y bueno, ya nos hablan aquí de los cambios a la guardia. Chicos, creo que esto es un poco también algo importante. Que lo iremos viendo en el futuro, ¿vale? Poco más que decir. Un diario de desarrollo cortito. Frente a lo que estamos acostumbrados. Bastante interesante. Supongo que habrá un par de diarios de este estilo. Y también tendremos actualizaciones del árbol de desarrollo de Polonia. O el de la Unión Soviética, supongo, por rellenar. Si reciben cambios. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.